Me encanta mi trabajo, tantas historias, los muchachos, todos los que pasan, los pocos que se quedan. Y es que el fútbol es así como la vida. Desde chico elegí el fútbol y siempre ha sido mi pasión. Y cómo no. Si en el fútbol encontré mi verdadero amor. Gracias por ver el video.